¿Quieres saber tu futuro? Llama ahora mismo a Madame Sassou. Todos tus problemas serán resueltos. ¿Tu marido trabaja en una oficina de contabilidad? Sí. ¿Con él trabaja una mujer rubia, cabello corto? Sí, sí. Ten cuidado porque te lo estás onsecando. ¿Qué es lo que se llama? Ella se llama... Buscas la felicidad, dinero, llama a Madame Sassou y obtendrás la respuesta.